Ante esa eminente amenaza, los empresarios aseguran que urge que las autoridades de gobierno den señal de buena voluntad para detener la aplicación de la ley que amenaza condicionar con préstamos a Nicaragua y perjudicar directamente al pueblo nicaragüense. Definitivamente esto va a venir a agudizar la crisis económica del país y socioeconómica del país y definitivamente todos los nicaragüenses vamos a tener que pagar ese precio. Y nosotros como les digo seguimos instando y seguimos diciendo que el diálogo es la única salida de esta crisis y por lo tanto tenemos que sentarnos a dialogar y no esté en manos de nosotros los empresarios, no esté en manos de la empresa privada ni del pueblo de Nicaragua, esté en manos del gobierno tomar esa iniciativa para sentarnos a dialogar. Los empresarios temen a las posibles sanciones que lleguen a Nicaragua y directamente que afecten la actividad económica. Las exportaciones podrían ser el blanco de las afectaciones si no se buscan soluciones a este problema. Comenzando desde el empleo hasta las empresas, pues porque al no haber empresas no hay empleo, entonces esta crisis y esto pone en riesgo las exportaciones a Estados Unidos, el sector agropecuario, su principal mercado son los Estados Unidos, o sea que aquí sería para el sector rural, por ejemplo, sería catastrófico alguna sanción con el CAFTA o con las exportaciones a ese país. El proyecto de ley NICAAC de los senadores estadounidenses busca condicionar préstamos y cortar ayudas a Nicaragua por el contexto que no ha sido resuelto y la participación de funcionarios del gobierno en violación de derechos humanos. Solo se espera la firma del presidente Donald Trump para su vigencia. Gerald Chávez, Nicaragua, VosTV.